¿Qué tal Eduardo? ¿Cómo le va? Muy pero muy buenos días, buenos días para todos. Una mañana desaspacible si la comparamos con días anteriores en torno al tema de la temperatura, porque la temperatura de hoy nada que ver con los últimos días. Hay un viento que está soplando desde el sur realmente, por momento con ráfagas interesantes, lo que hace que la sensación térmica hoy en Córdoba sea un tanto baja y que estábamos acostumbrados al saquito liviano o alguna prenda no de verano, pero pegada en el palo. Ayer había gente en mangas cortas y demás, así que salieron un tanto más abrigados. Y hablando de abrigados están los chiquitos, los niñitos que habitualmente vienen a estos lugares, como lo solemos hacer en el hospital infantil, en la ex casa cuna, pero hoy con nuestro móvil instalados aquí en el hospital de niños, teniendo en cuenta que a las 7 en punto de la mañana, es decir, hace un rato, han comenzado un estado de asamblea por parte de los empleados de este nosocomio, teniendo en cuenta los reclamos que se vienen realizando desde hace un par de días y por el cual hasta ahora no han obtenido respuesta o la respuesta que ellos estaban esperando. Se ha caído la tensión y aparentemente sí, en algunos sectores, cosas que vamos a confirmar que están todos los delegados aquí con nosotros. José Luis, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bueno, ¿cómo es la situación en este momento? Y hoy, ayer empezamos con la asamblea de dos horas por turno, desde las 7 de la mañana hasta las 9 en el turno de la mañana. Y bueno, hoy seguimos porque no hemos tenido ningún tipo de comunicación por parte del ministerio ni de la dirección tampoco, confirmando si vuelven o no las monotributistas que han sido dadas de baja y algo de personal también estamos reclamando para administrativos y mantenimiento. ¿Qué función cumplían estos monotributistas que hoy ya no están? Y había por lo menos 15 enfermeras en los pisos de internación, atendiendo a los pacientes que están internados, distribuidos en las distintas salas de internación. Además de eso, teníamos otros monotributistas que estaban trabajando en quinesio, en quinesioterapia para los chiquititos con problemas respiratorios, que es también muy importante en lo que fue la época invernal y ahora que estamos sufriendo todos los problemas respiratorios, dado que no llueve y las altas temperaturas, las variaciones de temperaturas hacen que haya muchos chicos con problemas respiratorios, y esa gente atendía a estos chicos y han sido dadas de baja también. ¿Con qué promedio está trabajando de niños cada enfermera en este momento, por ejemplo? Y el sábado, por ejemplo, nos comentaban las enfermeras que había salas con una sola enfermera con 39 pacientes. ¿Va afuera de los números naturales? Totalmente. La Organización Internacional de la Salud dice que en las internaciones comunes tiene que haber 6 pacientes por enfermera. Bueno, ¿qué va a pasar en el día de hoy? ¿No se están dando turnos porque veíamos que está todo apagado? No, hasta las 9 de la mañana no se van a dar turnos. Entonces, en el archivo está cerrado, tampoco están entregando historias clínicas, y en todo lo que es la parte administrativa, la modalidad que hemos adoptado es que se queden sus lugares de trabajo, pero sin atención al público. ¿Las intervenciones quirúrgicas que están programadas se van a realizar? Hace rato que están suspendidas casi todas las cirugías, solamente se hacen las de urgencia porque están todas las camas afectadas a lo que es la emergencia invernal. ¿La guardia no? ¿Eso es sagrado, podemos decirlo? Sí, 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 la guardia atiende normalmente a todo lo que es urgencias. Urgencias atienden sí o sí la guardia. ¿Hasta las 9 de la mañana? Hasta las 9 de la mañana, y bueno, mañana y pasado veremos cómo seguimos, si endurecemos las medidas de fuerza. Creería que jueves y viernes vamos a estar endureciendo las medidas de fuerza, cortándolas acá, llevarse a algún otro tipo de medida. Muchas gracias y suerte. No, gracias a usted. Bueno, allí están los delegados, en este caso de aquí desde el Hospital de Niños, donde reiteramos esto, no se están dando los turnos para las personas que están aquí en este lugar, que ustedes venían que están sentaditos. Recién a las 9 se van a habilitar este sector que está al frente nuestro, donde se entregan los turnos, y hay que tener mucho cuidado en la cantidad de horas que vayan a poder sumar los empleados, y de esta forma seguir con su medida de protesta, y bueno, y la gente deberá seguir aguardando. Hoy hasta las 9 de la mañana. Eduardo, usted de los estudios. Gracias, Ariel.